Mato a su madre y su hermano Mauricio, todo fue premeditado y calculado Aquí les traigo el paso a paso de como Johnny Leal asesinó a su mamá y su hermano Este 18 de enero del 2022, Johnny Leal se declaró culpable de los delitos que se le acusaban Era hermano del llamado niño genio de la peluquería Mauricio Leal y de su madre Marleni Hernández Tavares El presunto asesino del peluquero de los famosos nació en Cartago Valle y según en la primera entrevista que concedió después del doble crimen Desde hacía varios meses se había ido a vivir con su hermano y con su madre a kilómetro 6 de la calera Afirmó la fiscalía que estaba en proceso de separación de su esposa, Lucelena Betancourt Mejía Sin embargo, ella aparece acompañando a Johnny Leal en el proceso de sucesión de bienes de Mauricio Leal En efecto, después de la muerte de su hermano, Johnny Leal intentó hacerse cargo de la peluquería de su hermano Pero varios empleados que manifestaron dudas sobre la versión inicial del suicidio, renunciaron Johnny Leal también intentó en varias oportunidades ingresar a la casa en la calera a retirar los códigos bancarios para pagar a creadores Pero la fiscalía no le había permitido ni siquiera retirar su ropa del lugar y ahora con la captura se entiende por qué Tras la muerte de sus familiares, Johnny presentó una serie de derechos de peticiones Tanto a Bancolombia con el fin de indagar con dineros existentes en las cuentas Tanto de Mauricio Leal como de Marleni Hernández Según investigaciones, esto no fue de la noche a la mañana Sino que Johnny Leal organizó este plan criminal y por eso se traslada a vivir a la calera Donde lo reciben pese a las rencillas, añadió el funcionario fiscal Así mismo, dijo Johnny Leal, empezó a analizar los recorrillos y rutinas de su hermano y de su madre Analizando cuál sería el momento oportuno para acabar con la vida de ambos, haciéndolo con Sevicia Además confirmó que el sindicado logró sacar de la cuenta de su hermano 60 millones de pesos De los cuales 50 millones lograron ser incautados con el único fin de salir de la ciudad de Bogotá El acto se habría cometido entre las 11.45 de la noche y las 5.53 de la mañana Fueron vilmente asesinados, mamá e hijo Según las pesquisas adelantadas por la fiscalía Entidad que asegura que Johnny Leal fue la única persona que estuvo en esas 6 horas El hogar que hasta entonces compartían los tres Habría atacado a su mamá dormida cambiando de cuchillo para rematar a su hermano E intentando borrar la sangre de varias partes La fiscalía detalló uno por uno cada momento Por ejemplo, que Johnny Leal entró a la casa el domingo a las 11.37 de la noche Y salió de ella a las 11.15 de la mañana Para ese momento los cuerpos sin vía ya reposaban en el cuarto de Mauricio El hoy procesado le insistió al conductor de su hermano, José Jair Ruiz Hoy testigo, en ir a la casa a buscarlos Él aceptó y hacia las 12.34 de la tarde Vio a las víctimas tendidas en una cama doble Había un cuchillo ahí en el abdomen de mi hermano Y mi madre estaba al lado, afirmó El chofer y yo salimos aterrorizados del cuarto De allí salió la primera pista para las autoridades Una carta firmada a puño y letra por el estilista El cual pedía perdón a su mamá Dejando claro que todo lo suyo quedaba para sus sobrinos y hermanos La tesis que se manejó fue un suicidio Pero el 15 de diciembre se cayó al establecerse que se trató de dos homicidios Ahí la fiscalía ya tenía los ojos sobre el hermano Entonces sorprendió por la muerte de sus familiares Las pistas que siguieron los investigadores tienen que ver cómo sellaron los cuerpos La versión oficial estableció que ambos tenían heridas con arma cortopunzante En ese punto Junior Leal señalaba que la carta que encontraron en la cama pudo ser escrita bajo presión Las autoridades empezaban a encaminar las indagaciones hacia un posible lavado de activos La fiscalía había visto una serie de movimientos de dineros raros alrededor de esta familia y del crimen Y que gracias a testimonios e interceptaciones técnicas se determinaron algunas de estas hipótesis Dentro de las que está el movimiento de dineros no claros en este entramado Hacia las 9 de la noche la fiscalía dio a conocer la captura de Junior Este hermano de las víctimas podría responder por los delitos de homicidio agravado Sevicia y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio Según el ente acusador el valor de estos bienes es de 4.022 millones Y se presumen tienen origen ilícito por lavado de activos Todo hasta aquí, muchas gracias Un man de esos que mata a la mamá, marica la mamá Que es que no lo vuelvo a hacer, entonces a quien va a matar más adelante Los hechos que mueven la actualidad, los desastres naturales, el entretenimiento, reacciones políticas Todo esto y mucho más aquí en Andresito 21